Isabel de Borbón. Isabel, hija del rey francés Enrique IV y de María de Médicis, se casó en 1615 con el entonces príncipe Felipe, que sería el rey Felipe IV. Velázquez la retrata en diversas ocasiones entre 1631 y 1633. Este lienzo, ejecutado en 1632 por encargo de rey, fue regalado a su hermana, la Infanta María, casada un año antes con su primo Fernando de Habsburgo, rey de Hungría y después emperador de Austria. De la Casa Imperial Austríaca pasó al Museo de Viena, quizá en el primer cuarto del siglo XIX. Originariamente era tal vez un retrato de cuerpo entero. Actualmente, varios críticos sostienen que participaron en la obra Alumnos del Maestro. En el retrato se recoge el característico motivo del collar que pasa por debajo del brazo, detalle visible también en el cuadro conservado en Chicago. Buena copia de taller del retrato de Viena, que figuró antes en la colección Sackpill de Londres y luego en el anticuario Buechler de Múnich y fue comprado por Max Epstein en 1927 y catalogado por Mayer como original de Velázquez. El artista retrata de nuevo a Isabel en una versión actualmente conservada en Nueva York en colección particular, donde representa con gran refinamiento el traje de la reina. Además de reproducir el esplendor del material, le atraen sobre todo, como en muchos cuadros posteriores, los juegos de luz en la tela negra, a la que añade reflejos brillantes y una profusión de tonalidades. Isabel de Borbón es retratada también a caballo en una pintura sólo retocada por el artista, que se remonta a 1634-1635 y que se conserva en el Museo del Prado de Madrid.